Al segundo punto que me encomendó el señor presidente comentarles el día de hoy, que es el inicio del acuerdo todos juntos contra el COVID-19, subrayo todos juntos, porque en este caso se trata de un acuerdo con el sector privado, que de esta manera muestra su compromiso y su solidaridad con México y con toda la población, cosa que les agradecemos en nombre de todos los beneficiarios. Participan, como ustedes saben, la Asociación de Hospitales Privados de México, cuyo dirigente es Mario González Ulloa, que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, Mario. El consorcio también de hospitales privados, que encabeza Javier Potes, también aquí presente, que es Javier. FunSalud, a quien le voy a pedir que en dos minutos o en tres nos pueda referir cómo se va a operar esto. Nosotros le hemos encomendado a FunSalud, que es una institución del sector privado, que nos ayude para organizar de la mejor manera este convenio, que en síntesis son tres mil 115 camas todos los días destinados a atender a personas que de otro modo tendría que atender en el sector público. Los van a atender en los hospitales privados sin costo para el beneficiario. Dijo entonces el señor presidente que entraría en vigor el día 23, y por eso el día de hoy lo estamos presentando a consideración de ustedes para informar al pueblo de México. El acuerdo permite que la población derechohabiente y beneficiara del Sistema Nacional de Salud Pública o social con padecimientos o tratamientos diferentes al COVID-19 sean canalizadas a hospitales privadas para su atención. Se va a utilizar un número de contacto, un número telefónico que ahora va a aparecer aquí, el 800-213-2684. Alguien se preguntará, oiga, ¿puedo yo ir a un hospital privado para pedir que me atiendan? Les vamos a pedir llamar a este número para que tengamos orden, tenemos que estar organizados. Si las cosas las hacemos organizadamente, salen bien.